Primero por estar aquí a todo el mundo y a todas las personas que han organizado el evento, que me consta que se han esforzado mucho porque veniendo del autobús desde la Steis no veía más que carteles. Así que muchísimas gracias. Y una pequeña nota, porque la presentación de Miquel, es verdad que sin el invito de encontrar a Doctrina del Sur Digital es un poco difícil de encontrar ahora, se va a reeditar probablemente dentro de poco. Así que, bueno, no sé en cuánto, pero igual en unos meses habrá una reedición ampliada con otra editorial porque por desgracia esa editorial no sigue funcionando ya, se murió el editor, tuvo un ataque a corazón. Entonces, bueno, dentro de no tanto igual es más accesible. Y luego otra nota mínima, bueno, mi euskera es muy rudimentario para dar una conferencia, pero me sirve para entender un poco más o menos, así que en el turno de intervenciones, pues nada, si el equipo líquido yo creo que me puedo enterar y si no pregunto a la persona que tengo al lado, ¿vale? Pero no debería ser un problema. Bueno, pues la idea de juntarnos aquí hoy era discutir sobre la cuestión de la digitalización, ¿no? Y antes de entrar en materia, quería hacer dos consideraciones. Una sobre el momento en el que hablamos de esto y otra sobre el enfoque general, que quiero dar a esa aproximación. Sobre el momento, no me puedo detener, pero no estamos hablando de la digitalización en cualquier momento histórico, sino en una situación de crisis ecosocial muy profunda. Y eso yo creo que, bueno, debería atravesar seguramente transversalmente todo lo que pensemos y todo lo que hagamos a día de hoy, porque básicamente dibujan nuevas condiciones, ¿no? Y debería dibujar también otras prioridades el hecho de que los sistemas de la vida estén en crisis, con una desaparición de biodiversidad masiva, ¿no? Y con que el clima esté cambiando de manera acelerada e irreversible. Si a eso le unimos también el hecho de que nos estamos un poco moviendo en un escenario en donde a nivel global el acceso a energía y materiales va en una trayectoria descendente, eso implica que, digamos, el mundo que tenemos por delante nuestro, casi necesariamente se va a parecer poco al mundo que dejamos atrás, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI. Estamos viviendo, pues, tiempos de transformaciones, de muchos peligros, ¿no? Y en donde es quizás más importante que nunca pensar bien nuestras elecciones sociales y priorizar aquello que pueda ser compatible a la vez con ese nuevo escenario ecológico, ¿no? Y con sociedades que no solamente sean como la nuestra, sino muchísimo mejores, ¿no? Menos desiguales, más justas, menos coloniales, ¿no? En donde tengamos más autonomía. Entonces, ese es el horizonte en el que se inscribe esta reflexión y en el que, en términos generales, yo trabajo, ¿no? Tanto en ese análisis de esa crisis ecosocial global con muchos riesgos, por eso hablamos de riesgos de colapso ecosocial, podemos discutir sobre eso si queréis, como en construir alternativas que puedan ser deseables que en nuestro caso las planteamos en términos de decrecimiento. Hoy no voy a hablar de ninguna de esas dos cosas, al menos a priori, pero es inevitable que estén presentes, ¿no? Eso, de alguna manera, es parte importante de mi trabajo político y una parte muy importante de mi trabajo en cambio teórico, si queréis, en tanto que yo soy investigador de filosofía en la universidad y hago mi trabajo en ese sentido, ha sido pensar las tecnologías en nuestra sociedad. Y esto puede parecer como algo más o menos evidente, pero yo creo que no lo es. Estoy convencido de que tenemos problemas muchas veces para pensar correctamente las tecnologías en nuestra sociedad. Y yo creo que por dos motivos, son normalmente dos los obstáculos que nos encontramos. Uno es que reducimos normalmente todo aquello que se pueda pensar políticamente sobre una tecnología a cómo la usamos. O sea, si alguna vez se habla de alguna discusión sobre la tecnología, que tampoco ocurre muy a menudo en nuestra sociedad, siempre lo que se suele plantear es una disyuntiva entre lo que se ha identificado como un mal uso y lo que podría plantearse como un buen uso. Ese debate a veces se amplía incluso a la propiedad o a la titularidad, lo público o lo privado, o quién tiene acceso o quién no. Y evidentemente esta es una dimensión de los problemas tecnológicos. No digo que no lo sea, lo que sí que voy a defender es que no es ni la única ni quizá la más importante. A ese obstáculo se le une otro, normalmente, que es una idea muy poderosa en nuestra sociedad y no casualmente poderosa porque tiene muchos años de antigüedad y ha sido uno de los elementos más importantes que ha creado nuestra cultura actual, que es la idea de progreso. Entonces, desde hace siglos, de alguna forma, lo que hemos, de alguna manera, abrazado como sociedades es la idea de que nos encontramos en una trayectoria hacia una mejora constante. Esa trayectoria hacia esa mejora constante, pues sobre todo la pensamos encarnada en la ciencia y la tecnología, es la herramienta de esa mejora, esa ciencia y esa tecnología. Y la ciencia y la tecnología es a la vez, digamos, el vector de esa mejora constante y también una herramienta que va a servir para solucionar cualquier problema que encontramos en el camino. ¿Vale? Esa noción de progreso es muy importante porque suele hacer o que no entendamos a las tecnologías como problemas y directamente no las pensemos porque es algo que aparece, que siempre avanza, que nos lleva hacia adelante, o que cuando pensemos en ellas las pongamos más bien del lado de la solución, con mayúsculas. Esto en lo ecológico es especialmente así, porque, por ejemplo, muchas más veces pensamos en que las soluciones a la crisis ecológica son instalar macroparques de renovables o cambiarse el coche eléctrico de lo que pensamos que la solución a la crisis ecológica es limar la desigualdad, ¿no? O vivir y pensar nuestras necesidades de otra forma. Pues eso es parte de esa mitología del progreso, ¿no? De ese papel que de manera un poco estereotipada damos a las tecnologías. Entonces, desde ese prisma es muy difícil acercarse, yo creo, de una manera más crítica, de una manera más comprensiva a lo que supone la digitalización en nuestras sociedades. Porque ni es una cuestión que haya aparecido de la nada y absolutamente a problemática, desde mi punto de vista, evidentemente si no, no daría esta conferencia, ni tampoco tenemos solo un problema de cómo lo vayamos a usar, ¿no? Yo creo que el problema es mayor. Entonces, de ahí hablar de esa necesidad de pensar en impactos ecológicos, sociales y políticos de ese proyecto de digitalización en este momento presente de crisis ecosocial global. Podríamos empezar con lo ecológico. En realidad, en nuestras sociedades se ha instalado con mucha fuerza el discurso que aúna completamente lo digital y lo ecológico. De hecho, bueno, cuando pensamos en la transición verde, casi siempre en la transición verde y digital, o cuando pensamos en los planes europeos, son planes que aúnan siempre una apuesta, un endeudamiento colectivo por la digitalización, es decir, por muchas de las empresas privadas de la computación, y una apuesta por la transición energética, así llamada, reducida a la instalación de esos macroparques. Lo primero que nos podríamos preguntar, de manera legítima, es si realmente lo digital es ecológico. De alguna forma, como se viene planteando. ¿Y cuáles son los argumentos con los que se plantea que lo digital es ecológico? Uno de los argumentos fundamentales es porque supuestamente aumenta nuestra eficiencia y eso redunda en menos consumo. Bueno, desde el inicio de la revolución industrial, con un científico que se llama G. Adams, sabemos que mayor eficiencia de un proceso no tiene por qué significar menor consumo. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Imaginad que tenéis un coche que consumen menos gasolina. Evidentemente, si hacéis exactamente el mismo uso a nivel individual que hacíais antes del coche y ahora consumen menos gasolina, pues se reducirá vuestro consumo de gasolina. Pero, ¿qué pasa? Que si gasta menos y por tanto os cuesta menos y de repente empezáis a usar el coche para más cosas, o incluso si de repente tener un coche es más accesible y se venden mucho más coches, más eficientes, pero mucho más coches de los que se vendían antes, quizá el consumo total de gasolina aumente y no se reduzca. Pues eso es una paradoja así llamada, que no tiene nada de paradójico, que es bien conocida y que habla justamente de un fenómeno que es bastante global. Aumentos de la eficiencia de un proceso, normalmente lo que suele suponer es que ese proceso se extiende mucho más y por tanto aumentan sus consumos. Por tanto, equiparar digital y mayor eficiencia no es en absoluto evidente. Como tampoco lo es equiparar digital y desmaterialización. ¿Vale? Esa palabra que a lo mejor habéis usado, ¿no? Que mejor que sea todo digital porque así ya no hay consumo. ¿No? Y parece que siempre se plantea así. Pues en vez de movernos, lo hacemos todo desde casa y ya no hay consumo, ¿no? En vez de leer en papel, leemos a la pantalla y así ya no hay consumo. Porque de alguna manera lo que hay implícito es que los medios digitales no consumen. Es curioso que esta idea esté tan establecida porque, claro, a poco que uno se pare a pensar, es evidente que no es así. Es evidente que el mundo digital, ¿no? Es parte de nuestro mundo material y además lo es de muchas maneras distintas. Podríamos como poco separar los dos niveles, ¿no? El nivel de los dispositivos y el nivel del uso de los dispositivos. Si pensamos en los dispositivos, todos los dispositivos digitales son máquinas y en tanto que máquinas hay que construirlas. Hay que construirlas y después hay que utilizarlas y después hay que desecharlas, ¿no? Y además son máquinas que particularmente son muy voraces en su consumo de materias primas a veces raras o muy localizadas, ¿no? Y que por su complejidad además requieren de una red de producción, distribución y consumo y desecho muy internacionalizada. De alguna manera muy especializada y también en nuestras, digamos, sociedades muy capitalizada, ¿no? Es una parte muy importante de la reconfiguración del capitalismo global en la era de la globalización, ¿no? Podríamos hacer aquí una lista muy extensa de materias primas que están de alguna manera ahí presentes en esos dispositivos. Podríamos hablar del litio, podríamos hablar del cobre, podríamos hablar de las tierras raras, de los vidrios, de los plásticos, ¿no? Que estaríamos hablando de petróleo. Quizá el caso más paradigmático de lo complicado, ¿no? Y extremadamente material que es esa producción de dispositivos es el cobalto, ¿no? El cobalto y el así llamado coltán, ¿no? Es un secreto a voces y, bueno, justo hoy veía en el periódico que se acaba de publicar en castellano un libro que se llama Cobalto Rojo, ¿no? De Cara, de Siddhartha Cara, que para acceder a ese cobalto pues hace falta condiciones de explotación, ¿no? Casi de esclavitud en un país como el Congo, ¿no? Estamos hablando de una continuidad total con el colonialismo en un nuevo neocolonialismo extractivista. Las imágenes y alguna vez tenéis oportunidad de verlas son dramáticas, ¿no? Una minería que se hace de forma artesanal, con trabajo infantil, con contaminación de agua y suelos, con problemas de salud, con salarios que rondan los dos dólares diarios para esa gente. Bueno, esa es la precondición absoluta de nuestros dispositivos, ¿no? Porque ningún dispositivo funciona precisamente sin este coltán. Sin necesidad de ir a un ejemplo tan dramático, ¿no? En realidad podríamos pensar en esas dinámicas extractivistas, ¿no? Hablamos de extractivistas cuando de alguna manera se genera una dinámica en un territorio en donde un espacio central extrae muchos de esos recursos que le son necesarios y lo que deja ahí fundamentalmente son los daños, ¿no? O sea, hace, digamos, una extracción desigual, una extracción que por eso podemos denominar o considerar colonial, ¿no? Y esa es la lógica de prácticamente toda la extracción de materias primas. Muy particularmente, ahora estamos en un momento en el que el litio, el litio presente en las baterías, pero que también puede ser un vector fundamental de la transformación, electrificación de la movilidad, ¿no? Está en un auge que está generando muchos conflictos en el triángulo del litio, ¿no? En Chile, en Argentina y en Bolivia, ¿no? Pero bueno, esos conflictos son ya antiguos para el caso del cobre, ¿no? Etcétera. Entonces, un primer momento en donde hay una materialidad muy fuerte es en ese momento de extracción. No olvidemos extracción en minería hacia el abierto normalmente con un enorme impacto para la biodiversidad y con un consumo de energía y por tanto de emisiones importante. No sé si alguna vez habéis visto cómo funciona una megamina hacia el abierto, pero requiere de maquinaria gigantesca muy consumidora. ¿Qué pasaría después? Una vez que tenemos las materias primas hace falta refinarlas, ensamblarlas, etcétera. Y eso también tiene una materialidad muy clara, ¿no? Que además está sujeta a muchas tensiones geopolíticas muchas veces. Por ejemplo, casi todos los teléfonos móviles así dichos inteligentes se producen en la bahía de Perla, de la Perla de China, ¿no? Solamente ahora por una cierta tensión en donde hay como una protolucha sindical para intentar mejorar esas condiciones laborales, China está descentralizando su propia producción a los países del sudeste asiático. Eso está pasando en estos últimos años. Pero hasta hace poco esa es una de las industrias fundamentales en las que se ha impulsado el nuevo capitalismo de Estado chino, ¿no? Y además ha revivido, si queréis, toda la dinámica del primer capitalismo en donde los trabajadores rurales llegaban a esa zona, tenían su permiso de residencia vinculado justamente a un territorio y por tanto eran irregulares en ese territorio, la empresa se aprovechaba de eso para tenerlos viviendo en el mismo lugar donde trabajaban, prohibición de ninguna movilización sindical, salarios bajos, ¿no? La forma de protesta que encontraron más generalizada fue el suicidio, para que os hagáis una idea, hubo una oleada de suicidios de esos trabajadores para visibilizarse, se tradujo un libro sobre eso que se llama La máquina es tu esclavo y señor, con un poema, unos poemas, un poemario que se hizo famoso de un obrero de esas fábricas, o sea, estaríamos hablando de condiciones de capitalismo manchesteriano un poco, ¿no? O sea, con un nivel de explotación muy, muy alto, ¿no? Y todos los dispositivos de alguna manera pasan por ahí, al igual que pasan por el beneficio, ya no solamente por la manufactura, luego veremos también para el funcionamiento de lo que son las grandes empresas capitalistas a nivel mundial a día de hoy, o sea, en el top de las listas no están las petroleras a día de hoy, ¿no? Se encuentran estas empresas de la tecnología, luego nos preguntaremos por qué son ricas, porque eso también es una pregunta que a lo mejor no siempre es tan evidente, porque no son ricas fundamentalmente porque nos vendan los aparatos, ¿no? Aunque evidentemente hacen mucho dinero con eso, y hacen mucho dinero además haciendo que los aparatos no duren mucho, pero son ricas por otras cosas. Podríamos pensar después en su uso, ¿no? En su carga, y me interesa mucho en su desecho también, porque hay otra dimensión colonial muy importante en el desecho de estos materiales tecnológicos que fundamentalmente acaban en gana, ¿no? Hay otro pequeño valle, otro territorio de sacrificio allá, en donde se reproducen las mismas problemáticas que hemos visto en el Congo que discutíamos antes, ¿no? Con encima, digamos, la paradoja un poco funesta de que toda esa basura lleva allí en términos de cooperación internacional, ¿no? Es un poco el marco legal en donde la basura electrónica acaba en gana, ¿no? Esto es, digamos, el dispositivo que tenemos más a mano, pero mucho más oscuro, muchas veces, pero mucho más importante, es aquello que llamamos la nube. Porque, no sé, yo siempre todas estas cosas que investigo las discuto con mi madre, ¿no? Si no consigo que mi madre lo entienda o veo cuáles son las dudas de mi madre, pues entonces es que no he terminado yo de conseguir explicarlo bien, ¿no? Entonces, yo me acuerdo las primeras veces que hablaba con mi madre sobre esto de la nube, literalmente no tenía ni idea, pero ni ella ni mis alumnos y alumnas de 18 años, que suelo también plantearles esto en los primeros días de clase, ¿no? Se entiende que, bueno, que es algo que está ahí, ¿no? Que no tiene un límite muy definido, ¿no? Que no se sabe muy bien qué forma toman y cuáles son sus requerimientos y que, desde luego, no se asocia con ningún tipo de materialidad, tampoco, ¿no? Internet es una infraestructura. Si queréis, a nivel de ambición, ¿no? Y a nivel de escala planetaria, pues probablemente la infraestructura más grande que hayamos construido nunca. O sea, es una infraestructura que tiene fundamentalmente tres tipos de elementos, ¿no? Los dos que han sido su columna vertebral son el cableado, ¿no? Los grandes cables submarinos y el cableado dentro del territorio, que es muy extenso, evidentemente, porque si no, no llegaría a todas las casas. Y los servidores, ¿vale? La nube, en realidad, son eso que llamamos servidores. Y los servidores son ordenadores. No es nada más complejo que eso. Ordenadores encendidos 24 horas al día, ¿vale? Que puedan estar ahí disponibles para almacenar la información y obtener la información. Y que además la tengan de manera redundante a ser posible por si hay algún fallo. ¿Vale? Hay un elemento que era residual y que cada vez va siendo más importante que son los satélites, ¿no? Donde antes, digamos, los satélites jugaban un papel muy secundario, cada vez juegan un papel mayor. Paradójicamente, una de las razones para que jueguen un papel cada vez mayor es la crisis climática, ¿no? Porque toda, digamos, la inestabilidad que genera ese cambio climático hace que las infraestructuras costeras no se consideren ya tan seguras como antes, ¿no? Y los cables submarinos son literarios, un cable de un porte bastante grande, ¿no? Que llega a las costas y a partir de ahí se redistribuye. Si ocurre, como ya ha pasado ya, en un conflicto bélico que ese cable se ataca, pues nada, no hay internet, ¿no? O sea, es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, bueno, una de las razones por la que se apuesta era por los satélites es esa. Otra tiene que ver también con una dinámica interna de cómo se ha desplegado internet en donde cada vez más la privatización es mayor. No tengo tiempo ahora en tan poco tiempo de explicaros todo esto, ¿no? Pero internet nace como una tecnología militar, ¿no? ARPANET. Básicamente, internet nace como la respuesta de qué hacemos en un ataque nuclear en Estados Unidos, cómo seguimos comunicándonos, ¿no? Cómo generamos una red de comunicación que esté descentralizada y sea redundante para que si una ciudad cae el resto nos podamos seguir comunicando, ¿no? Todo lo contrario de la red ferroviaria del estado español, ¿no? O sea, pues es como evitar que haya un nodo ahí, ¿no? De eso, hubo, digamos, un momento, bueno, interesante, bastante interesante de internet en donde el mundo universitario e incluso el mundo político tomó la iniciativa, ¿no? Y creó los protocolos que ahora usamos, los protocolos de la página web, de correo electrónico, etcétera, ¿no? El nacimiento del movimiento hacker en donde, bueno, internet fue como si queréis una gran jungla a nivel de los contenidos con una base estatal ya a nivel de infraestructura, fundamentalmente en su despliegue, ¿no? Y progresivamente desde ahí lo que hemos ido viendo es una privatización tanto de los contenidos y del acceso como cada vez más de la infraestructura, porque si los primeros cableados, ¿no? Eran propiedad de los estados, a día de hoy los satélites son propiedades de las empresas privadas, o sea, es decir, una conexión internet que dependa cada vez más de esas nuevas infraestructuras estará cada vez más en manos de esas empresas privadas que es literalmente digamos, las propietarias de esa infraestructura. Claro, los requerimientos materiales de esta red no solamente multiplican los que ya hemos visto de los dispositivos, sino que sobre todo son muy potentes en términos de energía y en términos de emisiones, porque tú necesitas tener un ordenador funcionando 24 horas y además que no se caliente, ¿no? y refrigerarlo, y eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil, requieres mucha energía para que funcione, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, por daros algún dato así de ejemplo, ¿no? Que si internet fuera un país a nivel de consumo eléctrico sería el tercer país que más electricidad consume del mundo, por ejemplo, ¿no? Y como nuestra matriz energética es fósil y lo sigue siendo a día de hoy, eso implica emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, que paradójicamente, ¿no? Si se supone que lo que queremos en parte es acabar con las emisiones, a día de hoy, internet es un vector de emisiones y además es un vector de emisiones que crece muy rápidamente porque claro, es el único sector que no tratamos de reducir en sus emisiones, aunque solamente sea a nivel de discurso, ¿no? Y un poco de mentirijilla, pero claro, como se supone que tenemos que impulsarlo, crece a nivel exponencial, los servidores crecen a nivel exponencial, el tráfico de datos crece a nivel exponencial, esos equipos crecen, ¿no? Y si en el año 2019 la publicación con datos del 18, las emisiones eran ya equiparables, más o menos a toda la aviación mundial, ¿no? O sea, estas tecnologías de la información y la comunicación emitían tanto CO2 como a toda la aviación, había una proyección, ¿no? Para el año 2040, tendremos que ver hasta dónde llegamos, que podría equipararlo a todo el transporte, ya no a la aviación, sino a todo el transporte, ¿no? En todos los países desarrollados, los dos grandes emisores siempre son la industria y el transporte, ¿no? O sea, que estaríamos haciendo de ese sector uno de los más emisores, ¿no? Es muy difícil encontrar datos sobre esto porque no se mide, ¿no? Y porque sobre todo al tener esa, digamos, dimensión planetaria y al estar compuesto de nodos que están muy descentralizados, es muy difícil asignar un consumo a un momento, ¿no? A un acto concreto de Internet, ¿no? Lo que pasa es que sí que se multiplican los indicios de que esos consumos son exponenciales, ¿no? No sé si os enterasteis cuando se puso a disposición la primera inteligencia artificial generativa que todos usamos más o menos, echa el GPT, ¿no? O que se hizo muy popular, ¿no? La segunda edición tuvo que bajar sus prestaciones porque el consumo energético para la empresa era tal que ya no era rentable, ¿no? Y de hecho, por ahí ha empezado también esa dinámica de poder cobrar, ¿no? En China, que dieron un gran impulso adelante de aumentar los anchos de banda de conexión a través de las conexiones 5G, tuvieron que apagar gran parte de las antenas porque el consumo eléctrico era tal que dejaba de ser rentable, ¿no? Estamos hablando de consumos energéticos muy, muy robustos. Cada vez tenemos más y mejores investigaciones sobre eso. Ahora hay una tesis doctoral que se está desarrollando en concreto sobre los consumos energéticos de muchas de estas tecnologías, pero es evidente que son muy notables. Entonces, si a eso le unimos consumos de agua, que también son muy relevantes, ¿no? Aguas a fin de refrigerar, agua muy importante también en la producción de chips, lo que nos estamos encontrando es con un sector industrial más, ¿no? Pues un sector industrial que tiene sus requerimientos materiales como muchos otros, ¿no? Y que lo único que es muy característico del mismo es que crece de manera exponencial, ¿no? Y además también que es el sostén del crecimiento exponencial de la economía, ¿no? Porque otro motivo fundamental por el que tiene mucho de falso, que en realidad la digitalización pueda ser compatible con hacer frente a la crisis ecosocial global, es que sigue siendo una parte integrante del proyecto de crecimiento exponencial capitalista, ¿no? Y ese proyecto de crecimiento económico exponencial hasta el día de hoy nadie ha podido hacer la magia de separarlo de un aumento exponencial del consumo de energía y también un aumento exponencial de la huella ecológica. O sea, el famoso desacoplamiento, ¿no? Que se plantea desde la economía estándar, pues no existe, ¿no? Y os puedo remitir, si queréis, a estudios de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ¿no? Un estudio muy interesante que se llamó el desacoplamiento desmontado, ¿no? En donde, bueno, hay una serie de evidencias bastante abrumadoras de que el desacoplamiento no es más que o una trampa en la medición, ¿no? Porque acotamos a un solo territorio, entonces, va, pues hemos dejado de consumir, bueno, claro, si lo hemos de alguna manera deslocalizado, se consumó en otro sitio, ¿no? O directamente propaganda, ¿no? Podemos entrar en más detalles, si queréis, pero ya veis que a nivel ecológico, ¿no? Este proceso de digitalización, yo creo que nos conduce en una dirección contraria a la que necesitamos y además aumenta exponencialmente, ¿no? Esos impactos. Pero no deberíamos olvidar tampoco lo que supone a nivel social en muchos ámbitos relevantes, ¿no? Desde la política, a la sociabilidad, a la construcción de cultura democrática, a la educación, al ámbito laboral, ¿no? Son muchos los ámbitos que podríamos discutir y en todos ellos podemos identificar, bueno, pues dinámicas que como a poco pues son cuestionables, ¿no? Y nos deberían llevar a cuestionarnos y a preguntarnos. Creo que uno de los que es más fácil de ver tiene que ver con la cuestión laboral, ¿no? Llevamos un tiempo viendo como los vectores, digamos, de digitalización de muchos sectores laborales, pues básicamente, digamos, en lo que redundan es en mayor capacidad de control de las empresas, ¿no? Y en mayor capacidad de captar beneficio. Y es que al fin y al cabo el gran gasto en todos los sectores productivos, fundamentalmente, suele ser la mano de obra, ¿no? Y por tanto, prescindir de mano de obra, ¿no? Maquinizar o automatizar siempre es un vector de ahorro, ¿no? No solamente de ahorro económico sino también de ahorro de problemas porque donde no hay personas pues no hay problemas, ¿no? No hay posibilidad de que esas personas digan no, ¿no? En lo que quieren hacer. Y esto no es nada nuevo, digamos, no es algo propio solamente de la digitalización, ¿no? Esto lo llevamos viendo pues desde el inicio de la revolución industrial. O sea, maquinizar, de alguna manera, automatizar, siempre ha sido, yo creo, y lo creen muchos historiadores de la tecnología como David Noble ante toda una elección política y no tanto solamente o exclusivamente o automática o económica. Las primeras máquinas, por ejemplo, los primeros tolares a vapor eran más caros que pagar a la gente, ¿no? En ese momento todavía eran más caros, ¿no? Pero claro, la capacidad de control que le daban a los propietarios era muy grande, ¿no? Claro, en un momento dado eventualmente maquinizar resultó más barato, incluso, ¿no? O sea, entonces se aunó lo económico también con ese vector de control social. Y de hecho hemos automatizado en gran medida gran parte de los trabajos manuales, ¿no? Y eso tiene un lado muy positivo, evidentemente, ¿no? Que muchos trabajos penosos no tengan que pasar por, digamos, un trabajo manual. Aunque hay muchos otros sectores en donde yo creo que más bien ha habido una pérdida grande, ¿no? La producción artesanal de muebles o la producción artesanal de textil nunca va a poder ser comparable con su producción industrial. No obstante, es muy interesante ver ese ejemplo porque lo que la digitalización ha traído, ¿no? Y lleva trayendo desde los 90 es una automatización progresiva del trabajo intelectual. Y no lo solemos pensar así muchas veces, ¿no? Pero, bueno, el trabajo intelectual en tanto que trabajo también puede ser sustituido, ¿no? También puede ser de alguna manera no sustituido en su integridad pero de alguna manera trastocado, ¿no? Y reemplazado por una dinámica algorítmica. Y evidentemente el resultado nunca va a ser el mismo. Ningún mueble artesanal es comparable con un mueble industrial. Pero la cuestión es si es más barato y la gente se conforma, ¿no? Pues ya está. Podemos reorganizar el sector en ese sentido, ¿no? Y hay muchos sectores que sobre todo a partir de la irrupción, ¿no? De las inteligencias artificiales generativas pues se encuentran en una situación crítica. Un sector como el del diseño, por ejemplo, ¿no? Se puede encontrar en una situación en donde un trabajo automatizado no sea comparable, evidentemente, con el trabajo que vayan a realizar pero sea infinitamente más económico, ¿no? Hasta el punto que permitirse a una persona que haga ese trabajo pues sea un lujo. Como había de hoy, permitirse a un artesano o una artesana es un lujo, ¿no? De manera curiosa también, ¿no? Sectores como los audiovisuales han sido muy conscientes de ello y se han organizado para oponerse, para ponerle límites a eso, ¿no? Casi todo lo contrario de lo que hemos hecho en sectores como la educación, ¿no? Que parece que estamos poniendo a nosotros los claves de nuestro propio ataúd, muy contentos, ¿no? O sea, cada vez más nos vamos a grabar y así ya está ahí el vídeo y ya no tengo yo que dar clase, voy a montar mi curso y dejar todos los materiales, no vaya a ser que yo sirva para algo, ¿no? Y eventualmente ya no voy ni a dar clase, ¿no? Y parece que eso es como una especie de triunfalismo. No es verdad que sea, digamos, algo que no tenga ninguna posición, el 24 de febrero va a haber unas jornadas en Zaragoza, yo voy a estar allí invitado de docentes, ¿no? En contra de la digitalización, pero llama la atención la poca falta de crítica que hay en ese sentido. Yo creo que aquí no tengo que explicar mucho que supone una degradación de todas esas tareas y de todos esos ámbitos, ¿no? Pero sí que me parece que es importante que hagamos hincapié que el que sea peor no significa que no vaya a pasar, ¿no? Lo que puede y lo que está pasando cada vez más es generarse a nivel social un sistema a dos velocidades, ¿no? Un sistema en donde el conjunto de la gente que no tiene recursos, que no puede tener acceso a todos esos lujos, sea cada vez más tratado de manera estandarizada, ¿no? De manera masiva, de manera mediada digitalmente y aquellos que sí tengan esos recursos y la posibilidad de permitirse ese lujo, pues tendrán muebles artesanales y tendrán, ¿no? Sus maestras y maestros para sus hijos a pequeña escala, ¿no? Tendrán sus diseños y tendrán todo aquello que puedan pagar, ¿no? Y eso ya de por sí es muy grave por lo que supone a nivel de desigualdad, pero es muy grave también por cómo viene mediado por lo que he llamado lógica algorítmica sin explicarlo mucho. Y creo, y en esta charla siempre aprovecho para hacer lo que merece la pena explicar qué es eso de un algoritmo, porque hay muchas palabras que escuchamos, ¿no? Algoritmos, inteligencias artificiales, etcétera. Pero bueno, yo mismo también en su momento uno no tiene muy claro qué es cada cosa, todo suena como muy moderno, pero realmente cómo funciona pues no tienes mucha idea. Yo no es que pueda aquí ahora ponerme y haceros un algoritmo, ¿no? Nunca he sido informático, pero entender que es un algoritmo es bastante fácil realmente, ¿no? Aunque es muy misterioso para la gente que lo ha desarrollado porque no llegan a poder explicar cómo funciona, ¿no? Pero la idea es la siguiente, simplemente, tú tienes que coger algo, ¿no? Un problema, un proceso, una dinámica y ese algo lo tienes que poder reducir a una serie de elementos, ¿no? Que sean medibles, ¿vale? Una serie de elementos que tú puedas cuantificar. ¿Qué quieres hacer con esos elementos? Pues generar, digamos, una correlación entre unos elementos que entran y otros que salen, ¿vale? Y eso se hace a través de lo que se llama una matriz de probabilidad, o sea, es decir, tú no puedes calcular matemáticamente de forma exacta que a A le corresponda a B, pero dices, bueno, a A con bastante probabilidad le corresponde a B. Y lo voy a explicar con un ejemplo que es súper sencillo, ¿vale? Lo primero que se programó a nivel de juegos y fue muy sonado, por edades que veo por aquí seguro que os acordáis, fueron las máquinas para jugar al ajedrez, ¿no? Fue como la gran, digamos, revolución, decir, bueno, ninguna máquina va a poder jugar mejor que una persona al ajedrez, ¿no? Y no fue así, ya sabéis que al final, bueno, una máquina que fue capaz no solamente de ganar al mejor jugador de ajedrez, sino ser literalmente invencible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ajedrez básicamente es un juego que tiene, con toda su complejidad, pocas combinaciones, ¿no? O sea, al final tú puedes reducirla a una serie de combinaciones matemáticas y calcular cuál es la jugada que va a ser invencible, ¿vale? Ahí no te hace falta un algoritmo, ahí te vale simplemente con programar, calculas cuál es la jugada que es invencible y a día de hoy es imposible en gran medida, ¿no? ganar a un ordenador como el que se ha diseñado porque calcula la jugada invencible, simplemente puedes llegar a tablas como mucho. Para que eso se pueda hacer necesitas un proceso que sea relativamente sencillo, que sea reducible a ese tipo de lógica matemática. Entonces muchas veces se dice, se dijo, ¿no? Que eso se pudo hacer con el ajedrez, pero no se iba a poder hacer nunca con el Go, con el ajedrez chino, porque la variabilidad es tanta que si tú tuvieras que calcular todos los movimientos posibles de antemano, o tendrías una potencia, o necesitarías una potencia de cálculo tremenda, y eso nos va a llevar luego a la computadora cuántica, hablaremos de eso, ¿no? O necesitarías muchísimo tiempo, ¿no? Tanto tiempo que no es viable, ¿no? No es que haya una imposibilidad física, sino un límite temporal. Entonces hubo que cambiar la estrategia. No podía ser hacer la jugada perfecta, eso no servía, ¿vale? Entonces, ¿por qué optaron? Pues por jugar la mejor jugada posible. ¿Y quién te puede enseñar a jugar la mejor jugada posible? Pues los jugadores de Go, ¿no? Entonces, en vez de intentar hacer el cálculo de cuál era la jugada invencible, lo que hicieron es almacenar mucha información de la gente que gana algo, de cómo se juega algo, de cuáles son las respuestas, ¿no? Cuando tú juegas al ajedrez chino. Esa información es la que usaron para alimentar, para construir esa matriz de probabilidad, ese algoritmo, ¿vale? Entonces, el algoritmo lo que ha hecho, si queréis, es estratificar, condensar, toda la información de muchísimas partidas de Go, ¿no? Entonces, lo que hace es, cuando ve una disposición de juego, asumir el movimiento que en toda su información previa, lo que le indica es que la probabilidad de ganar es mayor, ¿no? Y eso es un algoritmo, en un ejemplo muy concreto, ¿no? Si yo hago la jugada A, él hace la jugada B, la jugada B no es perfecta, o sea, puede llegar a perder, pero claro, si ha visto millones y millones y millones de partidas, y en casi todos los casos ha ido bien, pues es muy probable que vaya bien. Esa es la misma lógica que está detrás de Google, tú le das una palabra, ¿no? ¿Y qué tiene Google? Información de muchísimas búsquedas y qué ha pinchado la gente cuando tú le has dado esa palabra o esa frase. Entonces, ¿te da, digamos, la solución infalible? No, pero te da la que, bueno, más gente ha elegido, al menos teóricamente, porque luego están los anuncios promocionados que ha pagado alguien para que estén, ¿no? Pero, digamos, cómo funciona el algoritmo. Así funciona la identificación facial, ¿no? De Facebook, o cuando Facebook se la vendió al gobierno chino, ahora del gobierno chino, porque es la misma, es la misma tecnología, ¿no? O sea, nosotros, los que usaréis Facebook, que no fue mi caso, ¿no? Durante mucho tiempo etiquetábamos fotografías, o se etiquetaban fotografías. Pues eso fue entrenar ese algoritmo, decir, a este nombre le corresponde esta cara, a este nombre le corresponde esta cara, ¿no? Entonces, ante una cara, ahora es capaz de decir, ah, pues es este nombre, ¿no? A través de toda esa gestualidad, ¿vale? Esos son ejemplos que son relativamente inocuos. Un algoritmo que juega algo, pues bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos, por ejemplo, a pensar en eso para aplicar justicia? Y se hace, de manera cotidiana en Estados Unidos, o en Colombia, o en otros lugares, ¿no? Entonces, la lógica es la misma. Dices, bueno, ¿qué es resolver un caso? Pues básicamente, ver cuáles son los antecedentes, ¿no? Qué se ha hecho, cuál es la jurisprudencia, con una serie de normas y dictar una sentencia. Entonces, hombre, no vamos a poner un algoritmo que diste sentencia, porque sería todavía un poco políticamente incorrecto y preocupante, pero vamos a inventar un algoritmo que haga recomendación al juez. O sea, es decir, a la vista de todo lo que se ha hecho anteriormente, de toda la jurisprudencia ante este caso, ¿no? Pues yo te recomiendo que esta sea la pena. ¿O qué pasa cuando lo hacemos al precrimen, ¿no? Que parece esto a Minority Report. Y esto está aquí, en los Calerías. Hay una inversión para que, digamos, la chancha tenga un algoritmo de estos de predicción de crimen, ¿no? Se dice lo siguiente, bueno, sabiendo cuál es todo el historial de criminalidad de un territorio, de un barrio, de una ciudad, ¿dónde es más probable que vaya a haber, ¿no? Un acto delictivo, ¿dónde tendríamos que desplegar muchos más policías, ¿no? Bueno, pues hay un algoritmo que te lo puede recomendar. O, por ejemplo, a día de hoy, ¿no? En las noticias. En las noticias que accedemos muchas veces a través de esos muros de Facebook o a través de TikTok, ¿no? O Twitter u otros, ¿no? Que al final es un algoritmo el que nos lo recomienda. Bueno, yo creo que según vos lo estoy explicando habréis identificado ya muchísimos problemas, ¿no? A nivel de democracia y a nivel social. Yo os llamo la atención sobre algunos, ¿no? Uno, que un algoritmo es una caja negra. No sabemos qué prioriza, ¿no? No sabemos por qué considera que de alguna manera esto es más importante o menos importante. Y más aún, más allá de eso, suele ser una propiedad privada de una empresa. O sea, la manera en la que en gran medida se hace dinero en muchas de esas empresas, una de las vías fundamentales es a través de su algoritmo, ¿no? O sea, Google, por ejemplo, su primer negocio fue decir mira, págame a mí para hacer publicidad porque yo voy a poner tu anuncio justo donde la persona esté buscando. Básicamente, ¿no? La publicidad dirigida también se utiliza en Facebook. Ahora, no solamente hay ese problema, digamos, de distorsión, ¿no? Digamos, intencionada vía dinero, sino que hay un problema de distorsión por el hecho de que un algoritmo y una inteligencia artificial que es un algoritmo simplemente más complejo, ¿no? Lo que hace nunca es crear, lo que hace es reproducir, lo que hace es una combinatoria de lo que ya ha ocurrido. Pero, ¿y qué pasa si lo que ha ocurrido tenía ya problemas o tenía sesgos? Pues que lo reproduzco otra vez, ¿no? Y eso es también algo que es ya muy sabido que está sucediendo, ¿no? Si tú tienes que hacer una predicción de cuál sea la pena para un hombre negro, joven, en Estados Unidos, basándote en cuál ha sido toda la jurisprudencia previa, pues probablemente le vas a apretar las tuercas. ¿Por qué? Pues porque hay un historial de justicia racista, ¿no? Si tú tienes un algoritmo que también existe de selección de personal para cargo de responsabilidad y tienes que optar a entregarse a un hombre y a una mujer, pues probablemente se lo darás a un hombre. ¿Por qué? Pues porque siempre se le han dado a un hombre, básicamente, ¿no? Entonces, esos sesgos de computación algorítmica han sido ya identificados, ¿no? Es un tema que está ahí presente y se está haciendo un trabajo al respecto, pero hasta cierto punto son inevitables, porque un algoritmo, ya digo, o sea, no crea nada, ¿no? Lo único que va a hacer es reproducir lo que tú le has dado, ¿no? Y en ese sentido, en una cultura defectuosa en gran medida como la nuestra, ¿no? Que es individualista, que es competitiva, que está atravesada por valores patriarcales, coloniales, capitalistas, pues es una apuesta muy, muy peligrosa, realmente, ¿no? Sobre todo, es una apuesta muy peligrosa de desresponsabilización y de pérdida de capacidad democrática, en donde debería haber personas tomando decisiones, se reproducen muchas veces de manera opaca decisiones del pasado y además con la pátina del progreso, es decir, de la decisión objetiva, ¿no? Y esto ha sido muchas veces dramático para muchas personas, ¿no? Hubo un algoritmo de evaluación de docentes en Estados Unidos, esto se cuenta en un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, que llevó al despido de una persona, ¿no? Porque había tenido una mala puntuación, ¿no? Era un algoritmo privado, una empresa privada, él dijo, bueno, pero ¿y por qué yo soy un mal docente, ¿no? Todo el mundo está acuerdo en que soy un buen docente, llevo 20 años trabajando y fue despedido, ¿no? Y tuvo que hacer un juicio para ver si se podía ser reincorporado o no, ¿no? Claro, cuando esto esté pasando las aseguradoras, cuando esté pasando, ¿no?, para seguros médicos, etcétera, nos podemos encontrar con una crisis de primer orden. Entonces, ahí vemos un desafío democrático muy importante, pero también podemos entender una cosa que muchas veces no se comprende, ¿por qué esta obsesión por que todo esté conectado? ¿No? Porque lo comentaba al inicio Miquel, ¿no? Ahora las ciudades tienen que ser conectadas, los coches tienen que ser conectados, los electrodomésticos conectados, ¿no? Todos nuestros trámites digitalizados, nuestra educación digital, todo lo que pueda digitalizarse, se tiene que digitalizar, ¿no? Y parece que esto es como espontáneo o natural, ¿no? Pues bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué ya está? Pues no, ¿no? La cuestión está en que el negocio, en gran medida, de todos estos sectores, depende de tener acceso a toda esa información. si tú no tienes un, digamos, raudal de información suficiente para poder poner en marcha o ingresar esa lógica algorítmica, si tú no consigues que la gente, ¿no? use eso de manera permanente y continua, entonces no van a funcionar, ¿no? No van a poder optimizarse. Y eso es lo que nos lleva a lo que ha supuesto, yo creo, ya una crisis, ¿no? social reconocida, que es el problema de la adicción a estos dispositivos, que no es una adicción casual, sino que es una adicción por diseño y esto no es una conspiración ni nada así, podéis ver documentales, ¿no? a ese respecto, hay muchos, ¿no? Básicamente, lo que han hecho es buscar estrategias que hagan que se maximice nuestro tiempo de exposición porque maximizándose nuestro tiempo de exposición se maximiza su negocio, ¿no? Hay hasta análisis muy sofisticados como el de Susana Zubov, ¿no? Una relectura marxista de cómo se genera valor a través de los datos, pues para los que os gusten las cosas duras podéis ir por ahí, ¿no? Pero, vamos, no le falta ser tan complejo para entender simplemente eso, ¿no? Y cuando te lo explican también es como muy fácil de entender. ¿Habéis pensado alguna vez en qué se inspiró el scroll infinito? Esto de que haya una, bueno, pues un post y otro post y otro post, ¿no? Esto muy clásico de las nuevas redes sociales, ¿no? En donde tú si quieres puedes estar viendo entradas y entradas y entradas y entradas indefinidamente. En la máquina traga perras. Es la misma lógica, ¿no? Es decir, una vez más, ¿no? Le voy a dar y la siguiente va a ser la buena, la siguiente va a ser la buena, la siguiente va a ser la buena. Eso te lo reconocen, ¿no? Psicólogos y psicólogas sociales, las mejores de su generación se han dedicado a diseñar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y claro, a día de hoy vemos cómo eso se puede llegar a convertir en un problema social a nivel general, ¿no? Y en particular está siendo, pues, un conflicto importante en etapas formativas, ¿no? Con además impactos en nuestra capacidad de atención, impactos en nuestra capacidad de concentración, ¿no? Impactos, digamos, subjetivos y psicológicos meridos. Yo ahora, por ejemplo, colaboro con esta red de docentes, familias y expertos críticos con la digitalización en la educación y una de las principales cosas que les ha movilizado es un poco la abrumadora cantidad de información que empieza a haber sobre los impactos nocivos de la exposición y sobreexposición de pantallas en edades tempranas, ¿no? Bueno, eso ha sido un disparadero de todo esto, ¿no? Ahora, el problema, digamos, de adicción es social, es generalizado, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de erosión de la atención, cuando estamos hablando de mediación algorítmica, estamos hablando de democracia, realmente que a día de hoy, por ejemplo, no contemos ni muchas veces con los medios ni con el tiempo ni con la capacidad ni la concentración de formarnos un juicio crítico sosegado, es un problema democrático tremendo, ¿no? Pero es un problema democrático todavía mucho más grande cuando pensamos en cómo se forma la opinión pública a día de hoy. La opinión pública para mucha gente hoy va mediada por lo que encuentran en las redes sociales. ¿Pero qué son las redes sociales? Pues una nueva aplicación de esa lógica algorítmica. ¿Qué busca maximizar esa lógica algorítmica en este caso? Las interacciones, ¿no? O sea, la lógica del diseño de Twitter no es ni informarte ni darte la mejor información, ¿no? Ni contribuir a la formación de una subjetividad democrática, no, es que tu interacción es el máximo, eso es lo que se busca, ¿no? Igual que en YouTube se busca que tú estés el máximo tiempo viendo vídeos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para eso? Pues lo que haga falta, ¿no? Desde los vídeos de gatitos y explotar la ternura a la polarización social y generar odio, ¿no? Porque eso nos engancha mucho más que el buen rollo, ¿no? O sea, el insulto, tal, la polémica, etcétera, ¿no? Entonces, para generar ingresos a una empresa privada de otra parte del planeta estamos deteriorando nuestro debate público de manera mucho más dramática incluso en los espacios así dichos politizados, ¿no? En donde yo, por ejemplo, en el ecologismo social venimos de dos años de un debate encarnizado y polarizado que no es separable, por ejemplo, de esas lógicas de las redes sociales desde mi punto de vista. Si ahora encima sabemos que es posible garantizar que tu discurso tenga más visibilidad a partir de dinero porque puedes pagar para que haya cosas que se llaman bots, ¿no? O sea, tú estás en las redes sociales y crees que es una persona y es un algoritmo que está dando respuestas estereotipadas, ¿no? O estás en Facebook pensando que alguien te ha añadido amigo y no es nadie en particular o peor, es alguien que tiene un salario de miseria, ¿no? Entrenando una inteligencia artificial o haciendo respuestas en países del sur global, ¿no? A cambio igual de salarios de uno o dos dólares. Todo eso existe, ¿no? Todo eso existe y distorsiona los procesos políticos en gran medida. ¿Y a qué no sabéis quién se está gastando más dinero en eso? Pues la extrema derecha, ¿no? Y está bien documentado como una de las estrategias fundamentales que han estado atrás del auge de la extrema derecha es su control, ¿no? De toda esta esfera de Internet. De hecho, la primera victoria de Donald Trump, lo podéis leer si queréis, hay artículos muy buenos sobre eso, fue crucial el poder hacer publicidad dirigida a personas en estados muy concretos, ¿no? Que eran claves en su elección, ya sea para que votaran o para que desincentivar su voto, ¿no? De hecho, en Estados Unidos se han llegado a pasar cosas absolutamente locas, ¿no? Como no recuerdo a la ciudad, en concreto, lo leí en un libro, ¿no? Una manifestación de supremacistas blancos con, al mismo tiempo, en la misma ciudad, una manifestación de Black Lives Matter con heridos, ¿no? Y los convocantes de ambas manifestaciones eran inteligentes artificiales, ¿no? Que se habían puesto en marcha justamente para generar esa polarización. Pues ese es nuestro mundo y yo creo que conviene que los opesemos en gran medida porque lo que hemos hecho ha sido transpolar de manera inocente las versiones digitales con las versiones analógicas, ¿no? Entonces, YouTube es como la tele de Internet, ¿no? Twitter es como el periódico pero ahora en Internet, ¿no? De alguna forma. Y claro, entonces nos relacionamos con eso como de la misma manera, como que siempre hay una persona detrás, ¿no? Como que es la misma escala, ¿no? Etcétera. Y funciona de una manera totalmente distinta. O sea, yo no soy un romántico de los periódicos que la verdad siempre han sido bastante deletnables políticamente, ¿no? Pero tú cuando compras un periódico político que te parezca deletnable por lo menos es explícito hay una línea editorial, ¿no? Hay una gente ahí, hay unos nombres, tú sabes lo que hay, sabes que está alineado con uno o con otro y ya si lo compras pues es cosa tuya, ¿no? Pero claro, cuando de repente hay una cosa que no es una persona dándote una información que probablemente sea falsa multiplicándote, ¿no? Justamente esa información para que tú te hagas sentir en minoría y tú lo que crees es que hay un montón de gente que piensa distinto de ti pues es un problema muy grave porque claro, funciona activa y pasivamente, ¿no? Y hacer que se inhiban posiciones críticas o hacer que se inhiban ciertas posiciones políticas a través de ataques, ¿no? Ataques concentrados en la red, concertados, también es una estrategia muy poderosa, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y entender que no hay elección a día de hoy que no gaste igual o más dinero en propaganda televisiva, propaganda radiofónica o propaganda publicitaria en la calle de lo que gasta en esa propaganda, ¿no? Y en esos medios de creación de opinión en internet, ¿no? Bueno, voy cerrando, ¿no? Porque como veis hemos hablado de democracia, hemos hablado de construcción de subjetividad, ¿no? Hemos hablado de espacios laborales y de cuestiones ecológicas y yo creo que la gran pregunta aquí es ¿a quién lo viene bien esta digitalización y por qué apostar por la digitalización? Y el caso de este supercomputador cuántico que era un poco la excusa para discutir sobre esto me parece paradigmático. paradigmático de todo esto que discutimos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una inversión, ¿no? Leía en el periódico de 120 millones de euros hasta 2028 en un consorcio con una empresa privada, ¿no? Para poner en marcha una tecnología que no está madura, que no se sabe realmente si va a llegar a algo o no. Si tenéis el tiempo y el interés de leer la revista, ¿no? La Technology Review del MIT del Instituto de Massachusetts de Tecnología, todavía en el año 2022 un investigador puntero en este tipo de computadores hablará de que esto lo que está pasando es como un hype, ¿no? Como una especie de moda, como una burbuja que puede ser que no nos lleve a nada, ¿no? Como en parte nos ha pasado por ejemplo con la fusión. De verdad que también hay otros que dicen que bueno, que el gran problema, ¿no? Que era el problema del ruido puede que se solucione, puede que lleguemos a alguna solución. En caso incluso de que llegásemos, ¿quién necesita un supercomputador cuántico y para qué? Un supercomputador cuántico básicamente lo que viene es a dar solución a un problema que se ha encontrado y es que en este proyecto de captura de datos, de extensión algorítmica, ¿no? De digitalización acelerada, nos estamos encontrando con un límite que es la capacidad de cálculo y el consumo de energía, básicamente, ¿no? Son dos límites que se van cada vez más acoplando porque como es muy material, ¿no? Pues se encuentra con límites que tienen que ver con los límites de sus propios ordenadores, ¿no? ¿Qué queremos aquí crear? Pues digamos un ordenador que multiplique exponencialmente su capacidad de cálculo. Imagino que todos tenéis un poco la noción de cómo funciona un ordenador básicamente es con un lenguaje binario, ¿vale? Es una suma de ceros y unos, ¿no? Entonces en cada momento solamente puede haber un estado u otro, eso limita la capacidad total de cómputo. Lo que se está planteando aquí es que en vez de dos estados puede haber muchísimos más, ¿no? Y por tanto la capacidad de cómputo se multiplique de manera muy sencilla y eso puede hacerse a través de aprovechar, ¿no? Muchas de las capacidades más básicas de la mecánica cuántica, ¿no? Y la capacidad que tiene de tener estados superpuestos. Claro, ¿sería una buena noticia una capacidad ampliada de cómputo? ¿Y para quién lo sería? En el marco que he dibujado entiendo que para nuestros problemas más básicos y reales que son satisfacer nuestras necesidades, Ver cómo vamos a hacer frente a la crisis ecológica y a esta crisis climática en la que nos encontramos, hacer frente a esta deriva belicista que hoy se llama Palestina pero mañana se puede volver a llamar barbica, O sea, estamos viviendo cosas que ya hemos bebido, ¿no? Pues creo que no es la prioridad, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es gastar un montón de dinero en una carta incierta que en caso de triunfar ni siquiera es evidente que fuera a repercutir en lo que necesitamos, ¿no? Y cerraría un poco ahí pues recuperando lo que os decía al principio, ¿no? Por eso nosotros pensamos y defendemos que lo que tenemos es que repensar una transformación de nuestra sociedad, ¿no? de cómo produce, de cómo consume, de cómo se organiza, de cómo se transporta, ¿no? Y para todo ello la verdad es que no identificamos un papel crucial en la digitalización. Bueno, los ordenadores están aquí, no vamos a hacer una pira y quemarlos tampoco, ¿no? Pero evidentemente está absolutamente sobredimensionada la importancia que se le da, está absolutamente sobredimensionada nuestra análisis crítica, ¿no? Lo asumimos todos sin ningún tipo de reflexión y sobre todo están muy desnortadas nuestras prioridades, ¿no? Donde deberíamos poner seguramente todos nuestros fondos, nuestra energía y nuestra movilización social en construir un sistema agroalimentario que estuviera localizado y fuera agroecológico, por ejemplo, eso solucionaría gran parte de nuestro problema de consumo de energía, ¿no? Pues lo ponemos en un supercomputador cuántico pensando que eso va a ser el progreso que va a traer capitales y que va, en realidad, seguir alimentando esa dinámica de crecimiento económico industrial. Yo lo considero erróneo, ¿no? ¿Esto significa que todo va a ser malo en torno al computador cuántico? Pues probablemente no, me imagino que alguien me vendrá luego a decir eso, ¿no? Bueno, lo podremos discutir sin ningún problema, ¿no? Pero hablando de prioridades, ¿no? Yo pienso que para nada debería ser la nuestra. Entonces, bueno, lo dejo aquí para que tengamos un rato generoso para preguntas, ataques, insultos o discusiones y os agradezco que estéis aquí. Gracias.